¡Aplausos! Buenas noches, Usunyun. Buenas noches. Bien, has estado con Fernando Arrabal por tercera vez, ¿no es así? Sí, la primera fue en Madrid, la segunda en París y esta en Valladolid. Iba a ser en Cáceres, pero no rimaba. Bien, Fernando Arrabal daba una rueda de prensa para presentar un nuevo montaje de su obra El Jardín de las Delicias y nos mandó el siguiente mail a través de una colaboradora. Confidencial, nos gustaría que Usunyun se colara en la rueda de prensa desde el primer momento, sin que nadie lo sepa, salvo nosotros y ustedes. Con nuestra bendición plenipotenciaria, a Fernando Arrabal le encantan las situaciones imprevistas presididas por la confusión pánica. No estoy de acuerdo. Si quiere crear pánico y confusión, tendría que soltar unas serpientes. Usun, eso no tiene sentido. Es verdad, también habría que soltar ratones para que la serpiente no pasara hambre. Vamos a ver cómo fue mi viaje a Valladolid para encontrarme con el señor Arrabal. Un viaje en tren siempre es una aventura. ¿Me tocará ventanilla? ¿Será bonito el paisaje? Y lo más importante, ¿tendré suerte y funcionarán los dos altavoces de los auriculares? Apenas una hora después, llego a Valladolid. Por culpa de la alta velocidad, nunca veo el final del sexto sentido. Es esta, la sala de la rueda de prensa. Buenas tardes. Buenas tardes. Todavía no ha llegado nadie, ¿eh? Ya van llegando más periodistas. Si leo cien veces lo que pone en esta tarjeta, aparecerá Arrabal por la puerta. Si dejo bien doblado el abrigo en la silla, aparecerá Arrabal por la puerta. No, no era él. Es él. Nota mental. Si lees cien veces una frase, doblas bien un abrigo y esperas media hora, aparece quien quieres. Señoras, señoras, qué momento. Pero, señoras, qué momento. Antes de nada, antes de conferencias, de ruedas y de todo lo que hace falta. Pero permítame el pecado. De levantar a saludarle. Amor. Amor. Ay, yo pensaba. Pero, Usum, ¿cómo puedes parar tu reportaje justo ahí? Porque para entender lo que viene a continuación, necesitáis tener cierta información. Primera, ahora mismo hay un tío en control con el dedo en el pausa de mi vídeo. Si lo levanta, morirá. Información imprescindible como poca, Usum. ¿Qué más debemos saber? Tú, nada más. Necesitas tiempo para entender lo anterior. Pero el público debería saber una segunda cosa. Atentos a este otro mail que recibimos. En el hotel se recluirá a solas durante 17 minutos, pues es miércoles, el día que le toca lavarse los pies. Parrabal solo se lava los pies los miércoles. ¿Y el resto de los días? El resto de los días, para no mojárselos, se ducha con botas de agua. No, 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 no Gracias.